Quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso al señor Roberto, Roberto. Estamos en Apóstoles, en la República Nacional Internacional de la Hacienda Plante. Estamos listos, listos a salir, vamos, vamos. Ya no me importa su desconocimiento, que llore, que llore, que se me evada. Que sufra, que sufra, que se me evada. Que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó. ¡Para, para, 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 para! ¡Todos las manitos arriba! ¡Buen, buen, buen! ¡Así! ¡Buenos! ¿Cuánto daño me ha hecho? ¡Buenos! ¡Un golpe! ¡Fa! ¡Cuánto daño me ha hecho? ¡Todo sube el cruce de joven! ¡Cuánto daño me ha hecho? ¡Mi cariño, tu amor! ¡Cuánto daño me ha hecho? ¡Por favor, me ha dejado! ¡Y ahora vuelve llorando! ¡Ay, no la me importa! ¡E ya no me importa! ¡Sula el cruce! ¡Ché�, chéére! ¡ zatíma, espada! ¡Chéjolo, chéjolo! ¡W構, se me evada! Que paga el daño que el pobre está salido Contestamente lejos Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que te pido senta ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte De ver el cabrón mío Otra noche más que te pido senta ¿Dónde te has ido? ¡Y las partitas que! ¡Wow! ¿Dónde te has ido? ¡Wow! ¡Dónde te has ido! Dime dónde está Te quiero amarte Te quiero amarte Dime dónde está Te quiero amarte Te quiero amarte Y baby me tienes en el olvido Que tengas un patente Llevo soñando contigo Quisiera volver a tener tu estado Y te conmigo Pero el tiempo y a distancia Son mi enemigo Que sea Y sea Me desespero Permitirme que te vea Te lo juro que si fue que has seguido Voy a verte Y te conmigo Y te conmigo Y te conmigo Pero el tiempo y a distancia Te lo juro que si no quiero hablar contigo Por el tiempo y a distancia Que te pido senta No me desespero Gracias gente Bueno Estamos acá Parte de las bailarinas Está el staff de Telemúsica Carla a mi derecha está soltera Está Jessica a mi izquierda Está Sergio y los Reyes de la cumbia también Con todo el staff de Telemúsica Pero falta alguien acá al lado mío Ella conduce todos los sábados A través de la pantalla de Canal 12 El programa Telemúsica Con ustedes Micaela Zanaria Mica Mucidad de saber cómo es que tú me estás Decidí lo que arrancamos de verano A que no es que yo apretado Mucidad de saber cómo es que tú me estás Decidí lo que arrancamos de verano A que no es que yo apretado Que no se gusta Y todos juntos Con las palmas arriba Muy bien